La medalla de honor al médico, amistad y cooperación al coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor, Mario Ernesto Argueta Vázquez, agregado de defensa a la Embajada de la República de El Salvador en Nicaragua, el reconocimiento al plazo de amistad y cooperación con el ejército de Nicaragua. Esta condecoración lo otorgo en nombre de la Comunidad General del Ejército de Nicaragua, el coronel Mario Argueta Vázquez, por la fructífera labor desarrollada como agregado de defensa militar, naval y aéreo de la Fuerza Armada de El Salvador en Nicaragua. Sabemos que este esfuerzo viene a consolidar los lazos de amistad y cooperación entre nuestras respectivas Fuerzas Armadas con una visión unificada para enfrentar las amenazas comunes. Felicitaciones, coronel Arbieta. Muchas gracias, general.